De que no es como lo pintan, de que es que él es bravo y que lo ataca a uno, no, él de hecho no lo va a atacar a uno, él puede o no convivir con él. Antes teníamos un problema que era que pues cuando el jaguar nos atacaba, nosotros automáticamente lo que hacíamos era formar un grupo de cazadores y ir tras de él, porque automáticamente nos perjudicaba nuestra economía y pues nosotros no somos unos ganaderos gigantes, tenemos muy pocas animales y pues esa es nuestra fuente de vida. La especie del jaguar está en el mundo altamente amenazada, digamos que ya está pasando a un estado crítico, la idea es que hayan acciones regionales, globales para proteger el jaguar en la medida en que puede proteger las otras especies y los mismos ecosistemas. Nosotros hoy en estas regiones que trabajamos en Guaviare y en Caquetá no tenemos evidencias de que la caza del jaguar sea por tráfico de alguna de sus órganos o de los dientes o de las pieles, es más en respuesta al conflicto. En estos momentos logramos implementar herramientas de convivencia con el jaguar con fincas pilotos en donde hemos mostrado que las herramientas sí funcionan. Que se vuelven herramientas antidepredatorias, es decir, ¿cómo hago para que el jaguar no ataque mi ganado? El más vulnerable que es el que ataca al jaguar, ataca a las vacas enfermas, ataca a los terneros vulnerables, entonces ellos pueden demostrar cómo se hacen potreros de cercas antidepredatorias cerca a la casa. Otro tipo de herramientas que son de convivencia, ¿no? Aislar un bosque, aislar y llevar un acueducto ganadero para que ellos lleven el agua a la vaca y no la vaca vaya al bosque donde es vulnerable al ataque del jaguar. Nos dimos la oportunidad de aprender un poco, de educarnos y de entender y entonces eso nos dio la posibilidad de que llegáramos a estos procesos de acuerdos y además que vinculáramos a los niños que son el futuro del territorio. Este ejercicio nos ha permitido que los estudiantes ya cambien ese concepto del tigre por el jaguar, saber que realmente en el territorio existe ese jaguar y que no es tan peligroso como siempre lo han dicho eso. El festival es donde podemos mostrar todo lo que hacemos. En este festival, en este tercer festival, estamos mostrando los resultados de cinco años de trabajo muy fuerte, en donde paso a paso hemos tenido tres festivales con este lógicamente y hemos podido ver cómo cada festival nos da un avance más grande. Entonces el festival del jaguar, las acciones pedagógicas alrededor del acuerdo intergeneracional por la protección del jaguar nos han permitido adelantar un proceso de reconciliación con la naturaleza, de construir referentes ecológicos que permitan restablecer las relaciones entre las comunidades y los ecosistemas. Queremos mostrar que nosotros estamos cambiando, hemos cambiado la cara al territorio y que estamos mejorando. Yo creo que ya estamos en un proceso muy avanzado de reparar todo eso que hemos generado y la preocupación ya ahora no es preocupación, sino es tranquilidad de que lo que se estaba destruyendo ya no está en ese camino, sino que se está conservando y restaurando y es lo que yo creo que ya les puede generar tranquilidad. ¡Gracias!